Cuando la luna sale, cuando el viento vuelve en forma de tu voz Cuando la noche canta, irés hacia mí Cuando la magia llega, cuando el día deja que se ponga el sol Cuando el destino quiere hacerte vivir Que vengas hasta mí, que encuentre tu mirar Y vuelvas a vivir mi vida sola Que es un vacío, que solo es cierto Que solo puede llenar con forma de tu cuerpo Y que un respiro se lleve el viento Que solo puede vivir con aire de tu aliento Cuando las hojas caigan Cuando pasen mil veranos por mis cien Cuando vuelve el invierno, que nunca olvidé Y vengas hacia mí, que encuentre tu mirar Y vuelvas a llenar mi vida sola Que es un vacío, que solo es cierto Que solo puede llenar con forma de tu cuerpo Y que un respiro se lleve el viento Que solo puede vivir con aire de tu aliento Ah, 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 ah